que hemos preparado en torno a la Feria del Libro de Guadalajara. Hemos estado haciendo una revisión de los participantes, de los autores, de las presencias, pero hay una figura importante que es el encargado de coordinar todo esto. Nada más y nada menos que el encargado de coordinar las actividades de Madrid. Recuerden que Madrid es la ciudad invitada a esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara que el día de mañana ya vamos a estar transmitiendo. Efectivamente. Ganarás la luz es el lema con el que Madrid deslumbrará a los asistentes a la fil de Guadalajara. Su programación ha sido cuidadosamente realizada por Paco de Blas y sin lugar a dudas lleva lo mejor de Madrid a este gran encuentro literario. Entre los escritores recientemente galardonados que representarán a Madrid se encuentran Andrés Barba, premio Ralde de Novela, o Rosa Montero, Premio Nacional de Letras Españolas. Con lo cual ya llevamos a una Premio Nacional de las Letras, llevamos a una Premio Nacional de Artes Plásticas como es Concha Jerez y desde luego nos enorgullece naturalmente estar con Almudena Grandes o con Olvido García Valdés, que son nombres de un peso y una influencia indudables en el panorama actual. La programación de las distintas disciplinas se caracteriza por su diversidad y la interacción entre los creadores con el público. Yo creo que el público exigió o exige, y hoy día en Madrid se nota mucho, pues una conexión mucho más inmediata con su mundo. De ahí que llevemos propuestas como lo de Poesía o Barbaria, que son jam sessions en torno a la poesía, que pueden reunir a 300, 400 personas, lo que es bastante insólito para tratarse de poesía. Lo mismo hablamos con el teatro, llevamos una competición dramática en la que sobre un escenario, pues básicamente dogma, es decir, un ring de boxeo por único elemento escenográfico, obras de teatro mexicanas y españolas competirán hasta que quede solo una, y será el público quien dirima la palma de cuál ha sido la mejor. En ese aspecto hacemos lo mismo con el cine, en el que terminando con lo que son las opciones, que desde luego en México se conocen, como conocemos acá las mejores películas mexicanas, hemos ido a buscar un tipo de propuesta que realmente rompa en forma y en fondo lo que se espera de una película de Madrid, expectativa que ya marcó el señor Almodóvar hace demasiados años y que realmente ha cambiado. Hay un nuevo documental, una nueva manera de entender el documental, una nueva manera de entender el drama y la mezcla entre ambos, que está rompiendo con la idea de que tú vas al cine hora y media y ves una historia con planteamiento, nudo y desenlace. No, llevamos opciones mucho más plurales a Guadalajara, que espero que el público tapatío y latinoamericano que se encuentre allá compartiendo con ellos estos días, entiendan, disfruten y aplaudan. La propuesta musical, que cada noche podrán disfrutar más de 4.000 asistentes, se caracteriza por la interacción entre bandas españolas y mexicanas. El rock, el pop, ha conseguido fusiones extraordinarias y eso es lo que queremos llevar allá, con grupos tan esperados desde España como Betusta Morla, O'Dani Martín, Xoé López, confrontarlos con sus pares Carla Morrison, La Furcade, Siddhartha, Porter, Sonio Gallo Negro, pues nos ha parecido una experiencia que además, tanto a Phil como a nosotros, nos parece interesante abundar en esa idea para terminar creando un mercado a uno y otro lado del Atlántico que haga con que nuestras bandas de música y nuestras industrias generales y nuestras industrias culturales en general tengan esa posibilidad de cruzar el charco con mayor frecuencia y mayores garantías para procurar una mayor comprensión entre nosotros. Realmente, lo que llevamos al público mexicano es lo mejor que tenemos aquí. Luego ya, que juzguen. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Gracias, Herr López. Gracias.